El gran tema de la construcción de nuestro estado Es justamente el genocidio Porque si uno se pone a ver Es la primera gran política de estado Uruguay Uruguay se define como país en 1828 Y ya en 1830 Al principio de 1830 Ya se empieza a perfilar En informes La idea de acabar con la nación cherrúa Y bueno ya en 1831 32, 33, 34 Son las campañas De exterminio Entonces Por eso es también Es re fuerte Porque es como la primera gran política de estado Yo creo que también tiene que ver mucho Con ese momento histórico Un poco querían Ocupar esos territorios Para el fomento de la campaña Les hablaba mucho del progreso El desarrollo del país Con la ganadería Y que no Nadie Ninguna persona como esta Que nos creían salvajes Pudiera de alguna manera Estorbar a ese modelo de desarrollo nacional Que se estaba empezando a gestar Las charrúas ¿verdad? Principalmente Claro, principalmente las charrúas En ese momento Y estaba íntimamente ligado Con el desarrollo del capitalismo Porque justamente La cuestión era Consolidar la propiedad privada rural Los mismos charrúas Que habían resistido A toda la invasión portuguesa Junto con Rivera Y habían luchado También junto a Artigas En la gesta independentista de Artigas En 1811-1812 Se habían plegado A la gesta artigista Los mismos charrúas Los mismos caciques Que en 1828 Justamente Habían luchado junto a Rivera Ya en 1831 Rivera Los traiciona Porque hay una traición también Este Y bueno Y es el que El ideólogo Vendría a ser El que Lleva a cabo El exterminio ¿Verdad? O sea Entre comillas Porque no fue un exterminio El genocidio Más que nada Ya había una estrategia De De desaparecer La población indígena Porque Juntar Ejercitos De Argentina Brasil Y el Uruguay Para Liquidar A todas las poblaciones Indígenas Ya venía La estrategia Era desaparecer Porque querían Sus territorios Y No tener problemas Con los saqueos Y los robos Que ellos dicen Que Que hacían Lo que nosotros Tenemos que Tenemos que Exigir Y mostrar a la luz Todo lo que hemos estudiado En las crónicas Y en los documentos Es que El genocidio No fue algo Algo De casualidad Sino que fue Muy bien planificado Por Rivera La construcción De la nacionalidad De la uruguayés Y Que En el territorio Del estado No haya ninguna Otra identidad Entonces Las otras identidades Tienen que asimilarse O por las buenas O por las malas En el caso De nosotros Fue por las malas Y asimilarse A la identidad Nacional Y Artigas Creo que Lo Lo que tenía De interesante Es que Habla como De un cierto Respeto A las particularidades Culturales Y a la diversidad Cultural Reconocimiento Reconocimiento De las autoridades Tradicionales De los caciques De los diputados Indios Claro Tener en cuenta A la población Indígena Que había En el territorio Que se gobiernen Por sí solos En una parte Artigas Hablá de eso De cada Pueblo de indios Se autogobierna No sé Se gobierna Por sí mismo Lo que pasa Que el charrúa Era un indio especial Primero Muy amante De su libertad En ninguna Construcción Iglesia Se encuentras Mano de obra Charrúa Solo guaraní Entonces Ahí te das cuenta Que Ya Lo tenía calado Ese indio No quiere No quiere someterse A ningún Este Al sistema De aquella época Y Y chao No pudo Este Conciliar Y Y Lo último Que da Este Asesinar Hay una descripción Que los charrúas Participaron del éxodo Dejaron Del éxodo Con Artigas Pero que acampaban Siempre A una distancia A una cierta distancia Nunca se entreveraban O sea Siempre hay una particularidad De los charrúas De Marcaban su territorio De marcar O sea O de marcar su intimidad O sea Su intimidad Su perfil Diferente No No acampaban Junto con los demás criollos Acampaban A cierta distancia Y así pudieron También mantener Sus costumbres ¿No? Quizás También esa característica Ese rasgo De los charrúas Hizo también Más propicia La idea De exterminión Al no querer A no tener Una Una intención También de parte De los charrúas De bueno De asimilarse De acercamiento De incluirse En la otra cultura Porque quería Porque quería conservar Plenamente la suya ¿No? No corría el riesgo De perder Lo suyo ¿Verdad? Y eso también Empujó O sea Hizo también Esa dicotomía Ese enfrentamiento Pero el tema Es que creo que Hay una intencionalidad Que continúa Esa intencionalidad De ocultamiento De invisibilización De que esto no aflore Existe hasta en los gobiernos presentes Siendo un Estado Un gobierno De Democrático De izquierda ¿No? ¿Cómo Todavía Hasta el momento No se No se ha reconocido Que existió Un genocidio No se ha puesto Ni el nombre De genocidio Para la educación Es Es masacre No es genocidio No se debate Acerca de ese momento Y que ese momento Fue Fue como El que El que Marcó las bases De El nuevo Estado Nación Que se estaba Por formar En el Uruguay 1830 La constitución 1831 En adelante Las masacres Es decir Hasta el momento Que el Estado No reconozca Que hubo Un genocidio Y que de ese genocidio Hubieron sobrevivientes Nosotros Como Descendientes Como nos decimos Nosotros Charrugas Nunca vamos a lograr Ni un derecho Ni un reconocimiento Ni por parte De la educación Ni por parte De De Las políticas Y ni por parte De la sociedad Sin nuestro accionar Como el movimiento Si es bueno Nosotros Vamos adelante Siempre Cada vez Somos más Organizados Porque Hay que saber Que nosotros En los genocidios Después de las matanzas Nos dispersaron Por todo El territorio uruguayo Uno por allá Entonces Hoy nos estamos juntando De a poquito Pero hasta que el Estado No reconozca Ni convenio 169 Ni ningún derecho Que nosotros Nos merecemos Nos merecemos Por nuestra historia Y llegaron a decir Incluso Desde la institución Nacional De derechos humanos De que Si Uruguay Podría hasta Ratificar el convenio Y después Aducir Como lo ratificó España Y después Aducir Bueno Acá no hay Pueblos indígenas Entonces no tenemos Por qué implementarlo Por dónde aplicarlo ¿Verdad? El convenio O sea Podría hasta llegar Para quedar bien A nivel internacional De ratificarlo Pero después decir Bueno Acá no hay Pueblos indígenas No existen El tema O sea El primer gran tema Es el reconocimiento Del genocidio Y a partir de ahí Que no fue un exterminio Porque está Se sigue diciendo Que es un exterminio Es una mentira Que se sigue Diciendo Generación tras generación Tras generación Tras generación Genocidio es una cosa Y exterminio es otra cosa Lo que pasa Que a veces Yo qué sé Se ven Los rasgos De la gente Los rasgos charrúas O sea Los pómulos La nariz Es aguileña O sea Te das cuenta Ves en barrios Mucha gente Que tiene Tiene rasgos Charrúas Vos los ves Y si buscas Un poquito Tienen costumbres Claro Las mismas costumbres Se siguen Se siguen Utilizando En varias partes En el interior Más o menos Pero no saben Que son indígenas Muchas de ellas Los practican Y no saben Que son charrúas O que son indígenas Ni siquiera Que son indígenas Igual También Lo que pasa Es que Muchas veces Es muy lindo Hablar del Indio histórico Y otra cosa Es muy distinto Hablar del indio Del presente Porque el indio Del presente Está aquí Ahora Y te dice Hola Estoy aquí Qué pasó Qué pasó conmigo Entonces Y eso en general Es una política Que hay En todo El continente La gente O sea Cuando Se imagina Un indio Pensa que Un indio en la actualidad Tiene que andar El patarrado O sea Como hace Cazar Así A lo natural Y está Además Eso Pero Yo qué sé Estamos en otros tiempos Vivimos en otros lados Ya es Además Lo que pasa Es que es un Esencialismo Es la concepción De que El indígena Tiene que ser así Y si no es así No es indígena Y además Entonces Los conquistadores Tendrían que Vivir Con sus armazones Y sus espadas Y los Los alemanes Tienen que venir Como vivieron antes Los vikingos Tienen que venir Con sus cascos Y sus Claro Por eso Pero eso Es una visión Que se va reproduciendo En la educación Por ejemplo La educación Los textos escolares ¿Qué te muestran? ¿Quién eran los charmos? ¿Cómo son los charmos? Los dibujos que están En los dibujos Y las fotos Fotos de Bueno Fotografía no hay Pero que dibujos De la época Que están En los libros ¿Cómo muestran los charrúas? De taparrabos Bueno Estos son los charrúas Eran Siempre eran Así fueron Los charrúas Así Estas eran Sus costumbres Nunca En un libro Vas a encontrar Charrúas de presente Como cualquier persona Es un tema De conciencia Porque Los escoceses Cuando desfilan Y muestran Sus Sus polleras Con orgullo Los muestran Pero no siempre viven así Claro Viven Después pasa su fiesta Y los gallegos Por ejemplo Cuando desfilan Desfilan con sus atuendos Con su ropa típica No siempre viven así No siempre viven así Pero hay que entender También que hay Fue tan exitoso El etnocidio Claro Que eso fue Una invisibilización Y hubo Toda una generación O dos o tres Y yo le llamo Y yo le llamo la generación Robada Que es la generación De mi madre Que por ejemplo Que negaban La gente que niega Tener Ser indígena O ser charrúa Es toda una generación Robada Entonces Cómo educaron A sus hijos Y a sus hijos Y a sus nietos Y así Creo que ahora En estos tiempos La incidencia Del trabajo De las organizaciones Ha hecho De que Los jóvenes Empiecen a sentir Y a ver De otra forma Recién ahora Se empieza a vislumbrar Por ejemplo Un cambio En la conciencia De la gente Con respecto a la identidad A ver un orgullo Claro Que lo ha transformado En ser una vergüenza Porque mi mamá Sentía vergüenza De sus orígenes Porque además El ser charrúa Está asociado A la pobreza extrema Al alcohol Al alcoholismo A todo eso A todos los males Son males que trajo El hombre blanco Claro Pero es como Re hipócrita Porque Por un lado Dicen El Estado Y la sociedad Ha combatido Hasta El extrema Utilizar La extrema violencia Combatido El hecho De que nosotros Vivamos en toldería Hablemos nuestra lengua O sea Lo ha combatido Pero por otro lado Nos dice No Ustedes tienen que Vivir en tolderías Y tienen que Mantener su lengua Entonces Pero mi negro Pero si vos Hiciste todo lo posible Para que yo Deje de hablar mi lengua Para que yo Deje de vivir en toldería ¿Cómo ahora Me venís a exigir Que yo tengo que Vivir en toldería Y tengo que hablar mi lengua? Es una hipocresía Brutal Es como también Viste El tema De que muchos Censos de América Latina Se utiliza El tema Del argumento lingüístico Para identificar Población indígena Pero si todos los países De América Latina Reprimen las lenguas indígenas ¿Cómo van a utilizar Un criterio lingüístico Para identificar A los pueblos? Es la hipocresía Del sistema Absoluta Y por eso Nosotros Que en realidad Somos La interpelación A ese sistema Porque estamos Cuestionando Desde las bases Mimas De cómo se construye El Estado-Nación Cómo se construye La sociedad uruguaya Que no somos Ni tan democráticos Ni tan tolerantes O por lo menos Nunca hemos sido En todas las épocas Tan democráticos Y tan tolerantes Venimos a cuestionar eso Y bueno Entonces claro Se genera un rechazo Y no nos quieren aceptar Igual yo creo que Más allá de todo eso O sea como que Hubo un avance Hubo sí Ah sí Las maestras ahora Por ejemplo Están muy Más conscientes Que antes Mucho más Y nos llaman Y nos preguntan Ayer nomás Una maestra Me decía Que estaban Por dar los charrúas Pero dice No hay nadie más Que sepa de eso Que una nativa Entonces me pregunto Si los niños Me podían hacer Una entrevista Y eso para mí Es un paso Un paso muy importante Para la sociedad Para nosotros mismos Y para Y para seguir Desarrollándonos Desarrollándonos Como cultura Y que nos tomen en cuenta Es importantísimo Y que nos tomen en cuenta Y que nos tomen en cuenta Y que nos tomen en cuenta